Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena Cuando en medio del atraco suena la sirena Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena Mejor busca de Jesús que rompe tu cadena Y pavo, le rompió la cadena, le rompe la cadena Mejor busca de Jesús que rompe la cadena Y rompió la cadena, le rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompe la cadena Ya no necesito hookah, tampoco del cigarrillo Porque Jesús me cambió y eso fue así de sencillo Ahora que él me hizo luz y nada apaga mi brillo Estoy machucando este lúdulo sin necesidad de martillo Activo, 24-7 siempre positivo Hay revelación en las barras que escribo Jesús no murió, te aseguro está vivo Sentado a la diestra del padre, ahora mismo escuchando esta barra Me dijo que el tema va bien, pero que falta una guitarra y vamos Cuando yo estaba perdido él vino y me rescató En el lodo estaba hundido y nueva vida al medio Sin fuerza y sin esperanzas mis cadenas rompió También lo puede hacer contigo ma bro Créetelo que cuando estaba perdido él vino y me rescató En el lodo estaba hundido y nueva vida al medio Sin fuerza y sin esperanzas mis cadenas rompió Por eso lo hago yo Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena Cuando en medio del atraco suenen la sirena Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena Él rompió la cadena, él rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena Él rompió la cadena, él rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena Él rompe la cadena, en mi vida no hay condena Dalila yo no soy Sansón, no busques mi melena Palabra de la buena, pa' quitarte la pena Y si el diableta de portero mete una chilena Cristo devuelta a la escena, el que llena tú la cena Cuando no hay pa' la cena, y te preocupa la nena Bendiciones por decenas, y sin palabras obscenas Ya no vivas del pasado, fotos y recuerdos, tú no eres Selena Libre, 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 Jesús Cristo me hizo libre Y me ha entregado el calibre, pa' que esta lucha la libre No te me pongas sensible, que yo te traje combustible Palabra picante y medicinal, traje rimas de jengibre Reprende el verdugo y se putra el yugo, el enemigo queda mudo Al mundo no acudo y si viene el rudo, tengo a Cristo como escudo No te lamentes si no se pudo, que no te venza la duda Los traicioneros son ayuda, para resucitar necesitas un juda No te va a querer arrepentir si la trompeta suena Cuando en medio de la traco suena la sirena Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena Mejor busca de Jesús que rompe tu cadena y pa' ahora Él rompió la cadena, él rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena Él rompió la cadena, él rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena Mejor busca de Jesús que rompió la cadena, él rompió la cadena, él rompió la cadena, él rompió la cadena, él rompió la cadena y yo ya no creo que rompió la cadena